¿Pero qué opina la primera autoridad del departamento, el gobernador de Santander? Vamos a hacer contacto con nuestra compañera María Angélica Marín, quien nos tiene detalles sobre lo que ha dicho el gobernador de Santander luego de esta operación. María Ángel, ¿qué dice el primer mandatario de los santandereanos? ¿Sigue siendo Santander el departamento más seguro del territorio nacional? Así es compañeros, buenas tardes. La respuesta es sí. Santander sigue siendo uno de los departamentos más seguros de todo el territorio colombiano. Así lo manifestó Didier Tavera, amado gobernador del departamento, en una rueda de prensa. Los detalles en el siguiente informe. Varios intentos ha tenido el frente Efraín Pavón Pavón del ELN para realizar operaciones subversivas en Santander. El último de sus ataques en el departamento fue en el 2016, cuando milicianos atacaron la estación de policía del municipio de Concepción. Resultado de ese hostigamiento, el ejército y la policía capturaron. Y es lo mismo que venimos haciendo. En Ubicam, Boyacá y en la zona de Boyacá hubo una acción contra las fuerzas militares. Intentaron pasarse a Gonzaga. ¿Qué hizo el ejército y la policía? Dado de baja en combate y capturados a estos milicianos. La extorsión para este grupo al margen de la ley ha sido una de sus estrategias para financiar sus operaciones. Cuando llegamos al gobierno estaban extorsionando en Málaga. En el sur de Santander alguna vez tuvimos a un alcalde que estaba siendo extorsionado. Se llegó a la ciudad de Zipaquirá y de Chiquinquirá, donde se capturaron también. El gobernador de Santander envió un mensaje claro a los delincuentes. No delincan más, porque en Santander van a encontrar a un ejército, a una policía y a una fiscalía prestos a capturarlos y dar respuestas como la que vamos a dar aquí. Y es que son casi 10 años de posconflicto y seguridad la que se vive en el departamento de Santander, con algunas alteraciones de orden público, pero controladas por parte de las autoridades. Según el gobernador del departamento, no se va a ceder terreno a terroristas. Esta es toda la información. Continúen ustedes en estudio. Feliz tarde.